muy bien, vamos a hacer el warm up, para el warm up tenemos tres sets de 10 hand release push up ok vamos a hacer con unas mancuernas livianas 10 dumbbells push press los pies anchos de cadera deep empujo ok deep empujo si ustedes se fijan vertical cuando empujo los brazos quedan alineados al lado de mi oreja y por último vamos a hacer 15 arch up para activar la espalda y el core ok 15 repeticiones 10 hand release push up, 10 dumbbells push press y 15 arch up tres sets